Así que miren racita, aquí está todo el menú del McDonald's Siempre hay que empezar una mordida discreta A ver, las hechas Le preguntan que son Sale, sale Cada reviro es como si fuera a pichar ¿Qué pasó? Lo estoy jugando wey Ahí tú ya Ya wey Sí hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche ¡Comenzamos! ¿Qué pasa racita? Ando bien emocionado el día de hoy Tenemos un gran video de reto de comida El día de hoy vamos a comer todo el menú del McDonald's ¡Vámonos! Pues bueno, ahora sí amigos Comenzamos con este gran video Suscríbete de una vez al canal Porque estamos haciendo esta clase de videos Que yo sé que a ustedes les gustan mucho Coméntame si crees Que vamos a lograr acabarnos todo el menú Porque realmente ya lo estuve viendo yo en internet Y son muchas las cosas que venden en el McDonald's No sabía yo que vendían tantas cosas Aquí tenemos el gallo El que está bueno para la comida ¡Qué rollo plebada! El show paniqui El show paniqui El panicax Dime ahora que te vas a pichar para comer Paniqui Hoy te voy a pichar wey El día de hoy la racita Yo sé que nos han apoyado demasiado en estos videos wey Ya te volviste un ícono en mi canal wey Mira Esta pancífera Es el ícono era Ahí está Hay una inversión grande en esa pancífera Sí, 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 claro está Claro está Pero más claro está wey Que lo que te voy a pichar el día de hoy Todo el menú de McDonald's Sácale pluma Estás bélico según tú para la tragazón La neta es que sí es mucha comida wey la neta Pero yo digo que esta vez sí lo vamos a cumplir pan Ah Porque ya no somos novatos en ese tema de la comida Ajá Ya ya ahorita ya andamos como Sí, 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 sí Ya es la novatada ya pasó pues Ajá Esto sí lo puedo cumplir Oye pues hay que dirigirnos paniqui Al McDonald's para pedir todo lo que se pueda Oye ¿Me vas a comprar una cajita sorpresa? Pues si venden sí Claro pues Lo que más le importa es la cajita sorpresa Oye entonces Y nada más que decir que Continuamos con el video ¡Vámonos! Aquí venimos al McDonald's paniqui Estoy bien emocionado porque este video se va a poner bien perrón Así que te quiero con todas las pilas Sí, pero Porque ahorita ando como que en medio de baladón ¿Cómo? En medio de veladón Ah Porque fuimos a una fiesta ayer Pero Yo sé que ahorita es más alivianada Sí, 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 sí Mira paniqui Aquí te tengo estas cápsulas wey La neta compa Yo me las llevo recomendándole estas cápsulas a todo el mundo Se llaman crudacín Son para la cruda Te las tomas antes de empezar a pistear O si ya estás crudo Te las tomas también Ah Son dos cápsulas Te las voy a dar una vez para que te las tomes wey ¿Son mágica o qué? No son mágica En línea para que te lleguen a tu casa Así que crudacín Para la crudífera viejo No queremos gente con cruda aquí Ya dijo Arre Vamos por el menú Vamos por el menú Vale Amigos Ya venimos aquí caminando rumbo al McDonald's Paniqui La neta ando bien contento wey Porque es un video Es un video que la raza nos estúpida y pide y pide y pide Hagan más videos con el Paniqui de Reto de Comidas Y por gracias a ustedes Que ustedes pidieron tanto estos videos Pues nosotros vamos a seguir haciendo estos videos Espero que se suscriban a este canal Porque le estamos echando muchas ganas Hemos tenido mucho apoyo por parte de ustedes Así que queremos seguir con este apoyo Porque cada vez que hagamos videos Lo vamos a hacer más bélico Más bélico Nosotros somos los reyes de la comida wey De la tragazón Sí, sí, sí Así que Mira aquí tenemos tu próxima reta wey El McDonald's Vamos a pedir todo el menuzaje viejo Así que hay que darle puro pa' adelante Vamos Bueno amigos ya estamos aquí en el McDonald's Paniqui wey Está listo pa' la hazaña que nos vamos a levantar wey Y estoy listo por ti Yo vengo con un poco de incertidumbre Porque no sé cuánto es lo que vayamos a Encostaje pues De una vez les digo a la racita Diles tú wey La neta le queremos pedir de favor Ese es un favor nomás como otra gente Que nos apoyen en el canal Denle like Compartan con todos sus familiares Porque si quieren ver que estos videos Es que imagínate Este video remanga Que ahora vayamos al Kentucky Que vayamos al Burger King Que vayamos a Little Caesar Que vayamos a toda la franquicia Esto es el que esté así Ah pues tú dijiste No Mira tú dijiste en el video Yo si lo vuelvo a hacer Pero es que esto yo lo hago Solo por ti Por ustedes ¿Por quién? Por ustedes Así que ahora sí vamos a pedir A ver qué nos dicen A ver cuánto es el gastaje Ya no hay arrepentimiento Hay que darle puro para adelante Oye ¿Me podría dar por favor Todo el menú que tienen? Bien wey Últimamente hemos gastado mucho dinero En los videos wey Espero que sigan apoyando Este tipo de videos Porque nos está saliendo carito wey Pero va a ser un video perro No mami wey Ya viste Ya viste Todos los tickets ¿Estás listo para tragarte todo esto wey? Listo en la serie wey Eh wey Paniki ¿Estás seguro Paniki? ¿Estás seguro Paniki? Sí 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 Arre pues Vamos a esperar que nos entreguen aquí Aplevada Paniki Ponte las pilas Porque aquí te traigo Todo el menú del McDonald's Vamos a ver Qué tan perro eres Para el comidaje Así que miren racita Aquí está todo el menú del McDonald's Vámonos Rumbo a la casa Ahora sí Comenzamos Oigan amigos Vaya Bernie Aquí vengo cargando Toda esta madre Paniki La neta wey Yo pienso Que no te lo vas a acabar wey Yo pienso que sí Cállese hocicón Ahora yo sí pienso que sí Paniki El reto De la 25 calorías De la 25 mil No lo hiciste wey Pero es que era principiante Era novato Ay ahorita que eres Ahorita ya se ve Master Pro Mira lo que sí Es que yo vengo Y cargando aquí Con toda esta onda wey Y yo siento Demasiado peso wey La verdad No por acá No es por acá wey Pero es la neta Paniki Es la pura caja Es la pura caja Ahorita se va a saber Ya que estemos en la casa wey Amigos repito Apoyen estos videos Porque nosotros Le estamos echando Más chinganas Más bien el Paniki wey Yo nomás aquí estoy grabando Si quieren que yo me aviente Este tipo de retos también El Paniki ya me Ya me estuvo pasando Unos trucos ahí Unos tips O para comer más pues Acompáñennos a la casa Porque esto se va a poner perrón Estoy bien ansioso A ver qué va a pasar wey ¡Ahí estamos pendientes! Ya estamos en la casa Las malteadas Les vendemos presentando también las nieves Y de este lado viene lo más bueno ¡Eh! Mira acá ¡Eh! Mira mi macho Se me hizo con la boca ¡Eh! ¡Eh! Sale pariente ¿Esa que viene siendo no sabes? Este dice... No sé Yo sé que aquí Faltan algunas cosas del menú Pero lo que pasa es que Como ya fuimos tarde nosotros Ya no había algunas cosas Ya iban a punto de cerrar Pero aún así Hay muchísimas cosas wey Creo que Creo que te vas a cagar wey Aunque faltan cosas Sigue siendo un montón más de comida Mira Paniqui Bueno Sale Si quieren ver Cómo va a estar esta aventura Probando todo el menú de McDonald's Como les dijimos Si quieren que vayamos A probar el de KFC Al de Burriquín Al de No sé Que le pongan ahí Un Titanic de allá De tu compras Imagínate Cómo te querían Bueno Cállate 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 la boca Y si sale bien car wey Bueno Conforme vayamos aquí Teniendo éxito con estos videos Vamos a ir invirtiéndole A que tal si vamos A un restaurantito bélico No pues tú sorprendes Imagínate Así Para mí lo máximo sería Es ir al restaurante de Salvae A pedir todo el menú Ah No, no alcanza Sale Vámonos Ahora sí Mi paniqui Se ha llegado el momento De que pruebes Todo lo que hay aquí Mira Aquí Aquí lo que podemos ver Es que Esta es una hamburguesa Esa tradicional Mira bien Cajeta wey Ven nomás Wey Ven nomás Esto wey Ven nomás Sale Esa es una A ver otra paniqui Estas Estas son las bélicas Estas sí Con estas se me da Que te vas a acabar dos Y ahí te va a quedar Ya me lo llaman Mira A ver paniqui Se me soba la boca Sátiro wey El paniqui No desayunó Para hacer este video Ya estamos de noche Como podrán ver El paniqui Lo traigo muerto de hambre Uy Esta trae tocino Rosca Ay que cría Vamos a empezar con esta Sáltame Sáltame Empezamos con la masa Sale paniqui Sále paniqui Jálale Jálale la cola al trompo Mira Siempre hay que empezar Una mordida discreta A ver Las hechas Las hechas Preguntan que son Sale sale Cada revirio Es como si fuera a pichar Tunga tu madre Eh wey paniqui Ay se me está haciendo La boca Pero bueno Yo aquí Aquí voy a mirar Como el paniqui Debora esta hamburguesa Para hacer un espectador Más A ver A ver Dejale Dejale Tunga tu Tunga tu madre Eh wey paniqui Disfruta la hamburguesa Primero wey Disfruta la primera Si pero la pre O sea Cuando uno trae hambre Más y Si no 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 Ya es No saco chino loco Voy a pararme a tirar De esta madre Ay paniqui wey En que bronco Nos volvemos a meter La neta wey Se me antoja Que me de wey Mira Toma una pichita Mólele Ahí donde la mordida Es que la neta amigo Me estoy moviendo de hambre Yo también A ver Y no quiero que la raza diga Ah que no se vale Porque el rosquete y dos No como una mordida Y dale Mmm ¿Cómo está? No No Es que esto Sienta bien bueno Mmm Criminal Eh wey Esa hamburguesa ¿Cuál es esa? Es la La caja negra Está mateada Es pura azúcar wey Mira Yo te voy a contar Algo de la mateada Papi Ah es que el paniquito Lo va a poner En el burger A la parrilla Sabes mejor Mira Te voy a contar Una historia wey Si Si tú En verdad Eres gordo A ver Pero gordo De raíz Si 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 De raíz De raíz Te sabes este truco papá No 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 tú mira Malteada con papa Mira Asco paniqui wey De veras que te pasa tú wey Hombre wey No sabes que te estás haciendo con esto wey Tomo va a estar bueno eso wey Pruébalo Y te aseguro Te voy a asegurar Que te va a gustar A ver Entonces dice que Chópealo Chópealo No wey Chópealo Paniqui wey Lo vas a echar a perder A ver Como eres nena Salve Salve Cuando te lleves a Japón Quiero No como vas a probar las cosas No va Ya Caldese Caldese Un chunna chopinza Y Y Ya Que tal Es que los saladitos Con los dulces Es como que se hicieran Como Si me entienden Sale ¿Te gustó? A ese chingón El hamburguesa Es la primera Como si nada Ay ya se van a hacer todas A ver A ver Paniqui Te voy desafundando A la que sigue Sabes que wey Yo creo que estaría bien Que le des una pausa A las hamburguesas Para darle lugar A los nuggets A los nuggets A los nuggets Porque los nuggets Son ricos Son deliciosos Eh wey Ponle aderezo Espérate Es que Disfrútalo wey No mames wey Salsa agridulce Dice aquí No Guácala Es que puede irme a chorro Que no ves Number one Por lo menos aquí Si voy a comer aderezo Porque Cuál es Eh wey Paniqui Te va a cagar wey No pasa nada Ten cuidado wey Ojo amigo Esto no lo intenten en casa Esto nosotros lo estamos haciendo Por decisión propia Nadie nos está obligando El Paniqui Solo él quiere Aventarse estas vueltas Porque luego Porque Voluntariamente Y lo hago Para que ustedes Se entretengan Ya dijo Quirino Ya dijo Quirino Sale Pues ya casi Se chinga Todos los nubes Que más te falta Paniqui Porque nubes Así es Paniqui Se va a ir al hoy Que tiene Paniqui Todo bien Todo bien Sigue sigue Trajamos como perro Ve nomás Lo que está lleno De basura Aquí ya wey Pura basura Del Paniqui Ya lleva Este refresco Del Paniqui A ver Abreme la otra A ver ¿Cuál es la que sigue? La que sea Tomate Pepinillos Y aparte Tocino Paniqui Hombre Tocino Llegale No me la mataste Trátamela bien No hombre Trátamela Trátamela bien Ego yo Quien de perro La grande la sobra No hay Pierro Oh amigo Está bravo Paniqui La neta Está bélico el viejo Ah Paniqui Cabrón Que Ahora cierro Volteame la cachucha Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno Tú volteame la cachucha Porque Estoy sintiendo algo rarón Pero nada fuera De lo ordinario ¿Cuánto lleva Jango? Que eso Como cuatro No sé La neta Pero No, no Hay que contarle De mala suerte Sale De mala suerte Venga tú Madre Vámonos 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 Hasta los ojos Me llorando Con el gato Lleva cinco refrescos Una malteada Ah no De mala suerte Contarlo Vámonos Vámonos Continuamos Continuamos Una pausa De unos cinco Diez minutos Dame uno Un minuto Bueno racita Hemos tenido Que tener Una parada técnica Pues como ya vieron Su amigo El Paniki Pues la neta Si ya se la está viendo Duras el viejo Para poder terminar El retaje este Que se está aventando Pero a ver Dime ¿Cómo te sientes? Ahorita me siento Lleno ¿Estás lleno? Sí Pero Si puedo más pues ¿Pero qué quiere hacer? ¿Qué sugiere? Yo sugiero que Esperamos una hora ¿Una hora? Es mucho tiempo Tú dijiste Que no había Límite de tiempo Pero es mucho tiempo Media hora Media hora Paniki Ya trae la gorra Para atrás Como ya vieron Pues aquí está la mesa Donde está todo El desmadre Pero así vamos a dejar Las cosas Para ahorita que pase A la media hora 40 minutos Para que el Paniki Siga con el reto Si tú te rajas También te puede rajar Yo entiendo ¿Para qué? ¿Para qué? Por un video Por un video Tampoco le vamos a hacer La mamada La neta No, estoy calmado Espérese ¿Qué le andas buscando? Gira el bulezón Que le Y se está sumiendo Sale Ahorita nos miramos Ya que estemos Tranquila Pues Dale Amigos Volvimos De nueva cuenta Andy Bernie Ya se puso la gorra Y ya se puso la gorra Para atrás Ya, ya, ya Me puse ¿Qué rollo con el panzaje? Ahí estamos Pero Yo si me jalo ahorita Entonces amigos Nos quedan 5 hamburguesas Wey No, te vas a ir Paloyo No, te vas a ir Paloyo Nos quedan 5 hamburguesas Nos quedan 4 papas Va más o menos A la mitad Hay que darle para adelante ¿Con cuál quieres empezar? Empezar con esta Para que se mire muy sola Sale Todo tiene caja Tripecochi A tu madre Le sirvió la hora de descanso El paniquira Eh wey Paniqui ¿Para qué te vas tan rápido? No hay prisa Nunca has escuchado De que Me llené bien rápido Porque comí muy Sale Ahí estamos Sale viejo Sale viejo Sale viejo Sale viejo A tu madre A la verga Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi paniqui? ¿Cómo andas? Como que ya Eh wey Te sigo diciendo En este video No hay un reto específico De dinero No hay ni idea ¿Qué sigas comiendo? No, no Sobre el dinero ¿De qué te tratan? Yo te llevo una barbecue Pero Te tratan como que Quiero No quiero que la gente Piensen que Eh wey ¿Cuántas hamburguesas llevas ya wey? ¿Cuántas quedan? Eran tres Eran once Eran once hamburguesas Doce hamburguesas Doce hamburguesas Doce hamburguesas ¿Te faltan qué? Llevo nueve Llevo nueve No, a ver Te pasé de la mesa Maniqui wey Falta el postre ¿Quieres que te traiga postre? No, no, no Espérate, espérate No, no me quieras No, no me quieras Postre de una vez wey No, espérate Pues si primero no me acabo la comida Pero aquí Seguimos Pero hay que seguirle A paniqui cabrón Uy A ver ¿Qué pasó? Ilumina lo dios mío De mi vida Ay wey Está estuvo ya ¿Para qué le sigue? Cálmate Yo con el debido y respeto Que te mereces Yo le voy a poner una mordida A esta wey La neta La neta Es buena onda Tú lo que quieres Quitármela Que pa... Ah, rosca wey Así que Que te comiste Todo lo mío Y dirá Te pasa el anza El tonto Agarra la mamada Y se une el día Cinco carnes Tiene éstera Arrosca ¿Cómo puedes comer Tanto wey Pues Entrenamiento Sí, pues tú sabes Que la preparación física Y mental Es parte de nuestro Es parte de nuestro Sí Y pues ahí estamos Qué pedo wey Qué pedo Qué pasó Ay wey Qué pasó Como que se me Como que se me Como que se me Quiere regresar la comida Wey Ahí tú ya Pánica Ahí tú wey Ah wey Me falta un poquito Wey Paniki No hay necesidad De que te acabes esto Wey La neta Ya te conozco Cómo te pones al final Hasta aquí La vamos a dejar Wey Bueno amigos De este yo pienso Que hasta aquí Vamos a dejar este video Ya te estás poniendo grave Wey Ya en ese trago Que te miré wey Que le pegaste Te puede reventar el estómago No Y si se me arrepiente Qué va a hacer Se acabó los videos Estos Está buena la papa Está bueno el robo este Mira Rosca Ah wey Si aquí tú También comiendo Como que ese ejercicio Que Claro Mira Déjalo a la gente Que mejor para la próxima Hagamos otro más bélico Wey Cómo la ves Ay Yo tú vas a hacer Troma bélico Un poco con este No pues es que Tienes que ir educando Tu estómago Wey Pues hay que educarlo A fuerza Que se eduque Como es Como con vara medida Vas a hacer Ahí está Así es No wey Ahí tú Pone que ya No Pone que Ay Qué milagro este Wey La neta No quiero terminar No quiero ver Que vomite No No vamos a mentar Sale Sale No estamos en un reto De verdad Wey La gente no se va a aguitar Así no lo termina No no si se va a aguitar No se va a aguitar Ay puro bla 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 El panique No se va a aguitar Es un montón de comida No estás viendo Ay si me lo como Felicidades La gente va a decir Los comentarios El panique Me he aguitar No Sígueme No Síguele dando Síguele dando Tráguese 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 No quemo y salsa Tráguese Tráguese Trágese La cara es baboso que hay tuve ya Hay tuve ya Ya sé que va a ser Lo que me dijiste tu Que la gente para que la copiara la aplastaba Si la hacen bola Vamos a hacer bola Es como una manualidad Es como una albóndida La cacho Una, dos, tres Es como una albóndida Ya paniqui Ay, que asco me da wey Ay, paniqui tu Ya, 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 ya paniqui tu Ay, que asco me da Ay, que asco me da Que paso wey Lo estoy jugando wey Ay no Ay tuve, ya tuve, ya Ya wey Ya Ya Ya, ya está muy peligroso wey Ya wey, esta muy peligroso wey La neta racita Mi respeto es pa'l paniqui Se comió al final Creo que fueron como Diez hamburguesas Más o menos va Diez hamburguesas Y la neta Velo el viejo ¿Cómo quedaste paniqui? Pues todo bien, todo bien La neta Ando bien Diez hamburguesas Las panzonas Ajá Pero Déjame ti una cosa ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy preparado para otro reto Una vez No pues Esta onda no cree que me detiene a mí wey Tú sabes Andamos bien Ahí que entonces Que la racita que le comente Y que otro reto quiere que cumpla uno Pero poco a poco lo vamos a ir cumpliendo Sí Es que De una está Que yo le estaba proponiéndole al paniqui Es que hagamos un reto cada determinado tiempo Porque la neta también Sí Pues no Se va a terminar rondando el pobre cabrón No es para lo hoy La pasamos bien perro wey Me morí de antojo todo el video Pero Para la próxima Yo también me tengo que aventar un retito Ojalá te Te imaginas que hiciéramos un video Preparándonos para un gran reto Sí O como qué Que la raza lo comente Hasta aquí vamos a dejar este video Recuerden cada vez que subimos un video nuevo Yo le doy una hora Al video De estar comentando Dando corazones Así que la primera hora Es la más importante Sin nada más que decir racista Yo me despido Yo soy su compa Yo soy el paniqui Y ahí estamos pendientes Recuerden algo Este mundo es para los que se animan A tragar como perro Vagabundo Vámonos